Por aquí parece que puede haber algo Me cago en 10, tío, el último susto, mírale Los pollos, los pollos Los pollos, ciegos, de la 11 Vámonos, bueno chicos Aquí lo dejo, con unos pollos Matándome, asesinos Hasta la próxima Porque hay veces que en creativos de salta Es que no sé si será esa región ¡Hostia puta! Me cago en Dios Me cago en Pero de si ¿Eso qué es? Bueno, la araña montañesa Ah no, esa era la vaca La vaca montañesa y la araña La araña Chicos, nos metemos en la boca del lobo Pero antes vamos a hacer una pausita Pluviz y también nos comemos un filete rico rico Ya volvemos A la, a la, ahí lo tiro Pero antes vamos a hacer una pausita Oh boy, I ran so fast Is Harald Pree Is Harald Pree Is Harald Pree ¿Eh? Gracias por ver el video.